Es justamente el pasaje, este pasaje siempre el Señor me ha hablado con él y me encanta que está en 2 Corintios 9, 8 Porque dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra Entonces el Señor nos llena de su gracia, de su amor, de su enseñanza, de lo que quiere revelarte a ti en lo personal Y dice, para que sobreabunde en ti, para que tú puedas ser de bendición para otra persona Para que tú puedas abundar en buenas obras, para que tú puedas ir con alguien a contarle y decirle Mira, Cristo me habló de esto, Dios me habló de esto y que pueda ser de bendición para alguien más De eso se trata, por eso la palabra nos dice y nos vuelve a recalcar acerca de la importancia de nosotros compartir el Evangelio Y Dios, esa es la gran encomienda, no somos un grupo secreto aquí, de que nada más somos cristianos aquí Y luego salimos y somos una secta secreta La vez pasada he escuchado eso, me da un chorro de risa de ese predicador que decía que llegaban a la escuela Y se iban y se juntaban y decían, oye, tú eres cristiano Entonces, sí, ya somos dos, pero no le digas a nadie, porque nomás somos dos No es así tu relación con Cristo, ¿no? Tu relación con Cristo es que Él se va a ver a través de ti No es algo que, o sea, en la relación que tú tienes va a brillar Cristo en ti En tus acciones, en tu boca, en las cosas que dices, en tu comportamiento, ahí se ve Cristo Y no nada más es aquí en nuestras reuniones, en un comportamiento o actitud nada más específico de aquí Si no es en tu vida Entonces, pues justamente por eso, pues invitamos a un grupo de personas Para que nos compartieran acerca de lo que Dios les habló en este congreso Y va a ser, pues yo sé que de bendición Entonces, pues vamos a empezar con la primer personicia Para poder orar por ella y que de ahí al Señor agarre parejo Pues vengase Anita, vengase bañada Y pues bueno, vamos a orar, vamos a orar por ella y vamos a orar por todos Mira, la dinámica va a ser esta Tú vas a llamar al que sigue Y si tú no te acuerdas, nada más me enseñas yo te digo quién Y luego tú oras por la siguiente persona Y así vamos orando por el que sigue, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, tu consuelo Que siempre traes a nuestro corazón, Padre Y te damos gracias porque tú has proveído, Anita, Señor De tu palabra y de tu amor Para poder compartir de eso ahorita a nosotros, Señor De lo que tú has hablado a su interior De lo que tú, Señor, has hecho esa transformación dentro de ella, Señor Y lo que ha recibido este fin de semana Que fue de gran bendición Te pido que la uses como instrumento para que su boca sola hable, ¿verdad, Señor? Que fluyan ríos de agua viva de ella, Señor Y que nosotros podamos recibir esa semilla en tierra fértil Que tú prepares nuestras tierras, Padre, para poder recibir eso Te alabamos, te bendecimos, en nombre de Jesús Amén Hola Sorry, porque mi voz está Me estoy recuperando de la gripa Este Bueno, pues les quería compartir Este Va a ser un poco breve lo mío Pero les quería compartir dos puntos Donde el Señor habló bastante Me habló bastante Durante encuentro Y ya venía desde hace mucho hablándome Este Pero Otra vez me volvió de que Ana No sé, me volvió a hablar otra vez Este Y Quiero comenzar con Este El primer punto Que es Lo voy a decir en inglés y en español Este Algunas cosas en inglés y algunas en español Este El primero es The importance to repent every day Come to him and let him work in you Be clean every day Este 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 punto Me tocó Me tocó el mensaje Oír, escuchar el mensaje De los adolescentes Este Y yo lo iba A Traducir en inglés Pero al final Todos hablaron español Entonces lo dijeron en español Este Y pues Que bueno Porque le pusieron Bastantes cosas nuevas Que no estaba Que No me habían dicho Este Pero bueno Algo que me dijo Que Chuy y Nancy Hablaron Este En el mensaje Es Este Que el Señor Se los puso Fue Este Lo voy a decir en inglés otra vez Este Guarding your heart and spirit With everything That we let in And that's Things that we watch Things that we listen To And what we think about Y si me pueden acompañar A Proverbios 4 Del 20 al 27 Lo voy a leer en inglés My child Pay attention To what I say Listen carefully To my words Don't lose sight Of them Let them Penetrate Deep in your heart For they bring Life to those Who find them And healing To their whole body Guard your heart Above all else For it determines The course Of your life Avoid All Perverse talk Stay away From corrupt speech Look straight ahead And fix your eyes On what lies Before you Mark out Mark out A straight path For your For your feet Stay on the safe path Don't get sidetracked Keep your feet From follow Keep your feet From following evil Este Aquí Hace Vario tiempo El Señor Me estaba hablando Bastante de mi Obediencia Este Y Este El tiempo Que estaba pasando Con Él Este Era más como Este Yo me decía Ah pues Señor O le decía al Señor Pues Te voy a dar Este La última hora Antes de dormirme Y Este Treinta minutos A la mañana Este Entonces yo lo estaba Como que Poniendo mis tiempos Este Y Hacia Este Leía Este Y me puse de acuerdo Con varias amigas También De Vamos a hacerlo A la misma hora Este Todos los días Entonces Entonces así Le estaba siguiendo Estaba yo Dándole Mi propio Tiempo Que le estaba Dando al Señor Y todo Pero Este Después Ya Como va pasando El tiempo El Señor Me deja ver Este Que El tiempo Que yo le estaba Dando Era más No era Tanto sobre Cuánto tiempo Le estaba dando Sino la calidad Del tiempo Que le estaba dando Este Porque Pues me ponía Esas horas O esos minutos Que le estaba Dando al Señor Era de que Ok Estoy O sea Te estoy dando Mi tiempo Y todo Pero Al final El Señor Era como que La calidad Que quiero que me des Porque yo te doy Toda la calidad O sea No En otras palabras Lo voy a decir En inglés Este Don't Don't Measure The love That I can give you Because Don't put Or Don't put Limits To the love That I can give you And The quality Of time Is better Than the quantity Of time That you're giving me Entonces Para mi fue de que Ok O sea Cuando estoy haciendo esto De que El celular Déjalo el celular Si suena De que Ok Este tiempo es tuyo Y la calidad Que te estoy dando Es de que O sea Lo que debería de ser Primero La calidad Que te estoy dando Señor Este Y Cuando Compartieron esto En este mensaje En adolescentes Sobre Este Lo que escuchamos Lo que vivimos Y todo eso Pues Este A veces A veces Te alejas De gente Que habla Que habla mal De otra gente O O gente que Que todavía no está Caminando con el Señor Pero Este En sí Todavía escuchas Cosas Este Si estás en la clase Y el grupito de al lado Está hablando muy Alto o algo Pues Estás escuchando Lo que están diciendo Este Y Me ha tocado Ciertas situaciones En la escuela Donde Este Hay grupitos O cuando voy caminando Están hablando de algo Y que oigo Ya sea que están Ok Ok Can you guys hear me Can you guys hear me Gracias por ver el video Ok, ¿me escuchan? Sí, más o menos Este, bueno Y como les estaba diciendo En la escuela Y en todas partes Y voy de que a Walmart o algo Oyes a gente hablar También cuando estás viendo Netflix o la tele Ves comerciales Ves cosas A veces las series que estamos viendo Este, hay cosas ahí que Al Señor no le agradan Este, y a veces Este, lo pasamos como que Ah, nada más es el show O nada más, o sea, ellos están hablando Pero todo eso es lo que estamos Escuchando, entonces Para mí Yo no lo estaba, este, cada vez que O sea Las noches que O los momentos que le estaba Dando al Señor, era de que También eso cuenta de que Señor, perdóname O sea, estoy escuchando Todas estas cosas Pero lo más que me llamó a mí O sea, el Señor Que me estuve diciendo ¿Qué estás haciendo, Ana? O sea, cuando pasan esas cosas Este, ¿qué estás haciendo tú? Este Y la verdad También Ha habido mensajes Este Que El Señor es de que El corazón Lo necesito que lo limpies Ana, necesito que me dejes Este Yo Hacer lo que yo tenga que hacer Pero necesito que Este Vengas Te arrodilles Y me busques Este No es nada más de que Te acostumbres Hacer lo mismo Todos los días Porque pues eso es una religión Pero Ven y búscame Y todas las cosas Que has subido en el día Todas esas cosas Déjalas aquí conmigo Todas Las Malas palabras O Este Estaba viendo un show En Netflix Friends Este Y hay bastantes cosas En Friends De que Nada más no Este Le agradan al Señor Entonces Todas esas cosas Ana Necesito que Vengas Y Desahógate conmigo Desahógate Este Y de las cosas Que has oído De las cosas Que has visto Este También De las cosas Que has pensado Porque A veces nos toca De que Estamos oyendo Estamos con un grupito De amigos Que casi no nos juntamos O algo Y comienzan a decir Malas palabras Y luego Como que se te comienza A pegar Y se te sale una Y luego se te sale otra Y así te vas Y A lo mejor Al principio La primera mala palabra Que dijiste Si te Sientes como que Pues O sea Te incomoda Este Decirla Pero como Estás en el grupito Que está haciendo eso Si sientes como que Ah pues le voy a seguir O sea X Estoy con los amigos O lo que sea Pero no O sea Todas esas cosas También lo que pensamos Este Todo eso Es lo que El Señor me está diciendo Necesito Si O sea Si quieres Que te use Necesito que Que Te pueda Limpiar Necesito que Me dejes Hacer lo que Yo quiero Este Lo que yo quiero En ti Necesito que Me des Esa Chanza Este Y bueno En eso Paso al Al segundo Punto Este Que fue Al mensaje De mujeres Este Y uno De los puntos Que dieron Es Este De la pureza De la mujer Este Y Hablaron Sobre la pureza Que es muy importante Este Pero yo la puse aquí Como la pureza De uno Es importante Este Y algo Que mencionaron Es El valor Tuyo Es basado En Jesús Este Para mí Eso me llamó Bastante la atención O sea El Señor Estaba de que Ana Necesito Limpiarte Completamente Necesito Que me dejes Este Y necesito Que pares De hacer Cosas Que no Estás Haciendo Como A veces Que te juntas Con alguien Y de la nada Comienzan Este Que hablar Mal de otra Persona O Como les dije Ahorita Que se les sale Una maldición Y siguen Y siguen Y siguen Este Necesito Que te arrepientas De eso Y necesito Limpiarte Y ya no lo Vuelvas a hacer O sea No practiques Ese pecado Este A veces lo vemos Que es algo Chico Este Como decir Malas palabras O Este Comenzar a hablar De otra persona O cosas así Lo vemos muy chico Pero pues para el Señor El pecado Es Pecado Este Y de esto De De la pureza Este Hace tiempo En uno En un martes De oración Este Algo Este El Señor Me dio Un pasaje Para leer Es Ezequiel Cuatro Cuarenta y cuatro Cinco Este Y lo tengo aquí En dos versiones Este También se los voy a leer En inglés Ok Ezequiel Cuarenta y cuatro Cinco And the Lord Said to me Son of man Take care Take careful Notice Use your eyes And ears And listen to Everything I tell you About the regulations Concerning the Lord's temple Take careful Note Of the Procedures For using The temple's Entrance And exits Is it New living Translation And now The New Kings James Version And the Lord Said to me Son of man Mark well See with your eyes And hear with your ears All that I say to you Concerning All the Obediences Of the Of the house Of the Lord And all its laws Mark well Who Who may enter The house And all who go Out Of the sanctuary Entonces En ese momento Pues la verdad El Señor Estaba de que Me la dio Pero Yo Estaba Ok Señor O sea Que te refieres Con esto Este Y eso Para Este Más Más noche Este Cuando lo medité Medité en esa palabra En ese En ese Versículo Era un ejemplo De como El Señor Tiene respeto Sobre nosotros Sobre nuestro cuerpo Este Y Les voy a leer Como Como lo Que Es lo que puse En mis notas La casa Nuestros cuerpos Son Son Casa Casa que tiene Que estar limpia Ordenada Respetada No la llenes De basura Va a haber tierra Porque no La podemos evitar Somos humanos Aunque no lo queramos Nos va a atacar Y va a entrar Pero allí es donde Dios Nos da autoridad Donde Nuestra Donde Donde nos muestra Que esa casa Es de Él Y que te Te la presta Para mantenerla limpia Con esa autoridad Echa o reprende Toda basura Echala afuera Él tomó Nuestro pecado Y Pues nos entregó Su herencia Vas a dejar Vas a dejar Que alguien Venga Y te diga Que hacer Cuando tú Solo le diste Esa autoridad Al Señor Él no cambia Nosotros cambiamos Y eso lo hemos Escuchado bastantes Veces Pero Solo el Señor Nos puede cambiar Este Y esto es cuando Más me estaba hablando De que También Que son las cosas Que estamos escuchando Que música Escuchamos Que Este A quien Estamos escuchando A veces De nuestros amigos Este O pueden ser Familiares Este Que cosas Estamos viendo Que Todo Todas esas cosas Que estamos poniendo En nuestra casa En nuestro corazón Este Es lo que el Señor Me estaba hablando Este De la pureza Que necesita Que A veces Dejemos Cosas Que A lo mejor Vemos Que son normales Pero Que las dejemos Completamente Para que Él pueda estar Habitando allí Y él pueda estar Haciendo Este Su trabajo En nosotros Este También puse Que tenemos Que tener cuidado Si algo No está pasando Es que algo Si está pasando Espiritualmente A veces No lo vemos Este Nos quedamos ahí De que ya no Life is good I'm going to church Nothing's happening Este But things are happening Um I know I shared this With some of my friends Like If something's not happening Like you see That nothing's happening Spiritually Something's going on And something Might not be going Good Sobre todo Este El Señor Me Me dejó ver Que El enfoque Es en Él Este Que necesito aprender Este Más sobre Él Este En vez de tratar De De aprenderme La canción Este Nueva Que haya salido O Los lines De cualquier Netflix show Este O sea Dale ese tiempo Al Señor Pero dale la calidad Este Este Y También Este Puse Porque si alguien Nos ve Y nos Esto es Esto lo que Puse después Si alguien Nos ve O nos pregunta Sobre nosotros O sobre El Señor Algo tan simple Como Por qué Porque se juntan En una iglesia Tú sabrías Qué responderle A esa persona Este O te quedarías Como que Callado Este Para mí Eso fue Como que En vez de estar Con otras cosas Pon atención A mí Y necesito Usarte Porque si Te pone El Señor En lugares Y te quedas Callado Este O callada Es que Como que Qué estás Enseñando Qué estás Demostrando Cómo estás Mostrando Que O sea Cómo 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 Vas a ir A pelear Las batallas O sea El Señor Va a estar Ahí Pero Si no Sabes Nada De Él Cómo Lo vas A estar Representando En ti Este El Señor Te va A usar Y todo Pero necesita Que tengamos Esa Comunión Con Él Este Y Ahorita Este En la alabanza Este Fui A Un Este Pasaje En Colosenses Tres Este Tres Cinco Ya lo habíamos visto Antes Este Que es Lo voy a leer En inglés Put to death Therefore Whatever belongs To your Earthly nature Sexual Immorality Immorality Lust Evil Desires And greed Which is Idolatry Because of these The wrath Of God Is coming You used to Talk In these Ways In the Life You once Left But now You must Also rid Yourselves Of all Such Things As these Anger Rage Malice Slander And filthy Language From your Do not Do not lie To each Other Since you Have taken Off Your old Self With its Practices And have Sorry And have put On The new Self Which is Being renewed In knowledge In the image Of its creator This 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 What I wanted To share That The new This Those Two Things This The Importance de ir al Señor cada noche pero la calidad que le estás dando y ser honesto con Él arrepentirte de cosas que has visto que has escuchado que te han dicho a veces y la pureza que es importante para que el Señor esté trabajando en ti las cuatas can I be on this side Señor, te doy gracias por la vida de estas hermosas hijas tuyas Señor, te pido que ahorita que cuando ellas estén compartiendo su testimonio Señor que seas tú el que esté hablando a través de ellas que plantes esas semillas en los corazones de nosotros Señor y prepares esas tierras Señor Señor, habla, háblanos Señor y Espíritu Santo llénanos de ti Señor, te doy gracias por sus vidas y por su familia Señor en el nombre de Cristo Jesús también bueno, yo voy a hablar de el testimonio que de mí y de ella de cómo me impactó la predicación de Toño bueno, todas estaban padres pero la que me impactó mucho fue la de Toño y su predica me impactó bastante porque ahorita todos piensan como en tener novios y todo eso y el pensar de una pareja para novios es algo que cruza la mente de muchos jóvenes ahorita y varias de mis amigas tienen novios y salen y todo eso y bueno, nuestros papás no nos dejan actualmente porque dicen que nos enfoquemos en Dios y en la escuela y todo eso pero a veces como que nos invitan y como que queremos ir pero decimos que no y todo eso y nos enojamos unas veces pero luego al pensar digo como que no, o sea, tienen razón porque ahorita no es tiempo o sea, no es el tiempo de Dios y aunque creo que tenemos que orar por nuestros futuros esposos para que sean como que oramos que sean determinados que tengan ambiciones que sean trabajadores y servidores del Señor que son importantes creo que tenemos que tener nuestras prioridades fijas que tenemos que tener a Dios primero en nuestra vida y luego la familia y los amigos y luego la escuela y creo que no hay que buscar un noviazgo ahorita porque Dios lo va a traer cuando sea su tiempo y si me pueden acompañar en Ecclesiastes 3.11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin entonces creo que esto me dice que tenemos que enamorarnos de Jesucristo primero y para después llevar una relación seria con una pareja y también un versículo que me impactó que tiene relación a esto es 1 Juan 4.8 que dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces puse esto porque muchas veces tengo amigos que que han hablado con mi mamá que son como católicos y otras religiones y mi mamá me y yo le digo son mis amigos nada más pero me dice bueno amigos sí pero nada más porque no son como no son cristianos y dice o sea puedo tener amigos así pero dice que no te no tengas como un novio que sea de yugo desigual porque al final va a tener consecuencias y al principio como que yo me enojaba con mi mamá porque yo le dije solo somos amigos y nada más estamos saliendo pero o sea como de verdad no conocí a un chico verdad y no o sea no me fue bien porque o sea era de yugo desigual y aprendí mucho de eso porque al principio estabas o sea súper feliz y yo o sea ignoraba a mi mamá y le decía no o sea yo lo puedo convertir no sé qué pero o sea no es así o sea el único que puede convertir a los a los chicos o a las chicas que los chavos quieran al cristianismo es Jesús y no nosotros entonces tenemos que ser llenos de Cristo para poder amar como Dios quiere que amemos primeramente y en Jeremías 31 3 dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia entonces lo que yo agarré de este versículo fue que nadie nos va a amar como Cristo nos ama y ahorita yo me quiero enamorar más de él y conocer más de él como que o sea cuando un chico pasa y está guapo y luego como que te late el corazón súper rápido quiero que sea así con Jesús y quiero enamorarme más de él cada día más y o sea anhelarlo como cuando o sea cuando veo como un show como Stranger Things que me encanta quiero o sea anhelarlo como eso o sea y aún más entonces o sea les quería compartir que Jesucristo es suficiente ahorita y que no nos enfoquemos en cosas que o sea podemos enfocarnos en eso en el futuro y que Dios nos va a poner nuestra pareja en su tiempo y no en nuestro tiempo y ahora ya va a hablar ok pues al igual a como dijo mi hermana me gustaron todas las predicaciones pero el mensaje de Ale y Héctor fue el que me tocó bastante porque yo sí he sufrido por ansiedad y hablaron sobre la ansiedad y siento que bastante de nosotros pasamos por esto porque por la escuela especialmente y especialmente los seniors que estamos aplicando para universidades y estamos recibiendo nuestras calificaciones para los ACTs SATs y nuestros papás nuestros maestros consejeras y nuestra directora los dicen de que dónde quieres ir y qué quieres hacer con tu vida y me preocupo a veces y bueno ya sé que Dios tiene todo en control y en sus manos pero siento que nosotros a veces no le ponemos todas las manos de Dios y cuando sí lo hacemos Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y a veces las mentiras de Satanás dicen que somos bueno a mí que lo que a mí me preocupaba era que me decía que yo era tonta o que no valía nada y que y que no iba a hacer nada en la vida pero Jesús los dice que que somos valiosos y dice que sí vamos a hacer algo en la vida y en Isaías 43 4 Dios los dice que porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra así que como dijo mi hermana Jesucristo es suficiente o sea su amor sobrepasa todo y cuando le entregas todas tus preocupaciones y tus ansiedades Él te Él te pone una paz y en Mateo 11 28 Jesús nos dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar este versículo me gusta mucho porque nuestra tarea nuestros proyectos los pueden consumir y y cuando cuando los enfocamos cuando los enfocamos en Jesús Él Él se encarga de todo y Él pone todo como como se dice como lo hace perfecto y Samantha había dicho en una de las en una de las en una de las predicaciones dijo que que había un versículo que me gustó mucho y era el de los pájaros y también Alejandra y Héctor hablaron de eso de como los pájaros como no sé en cuál calle pero hay pájaros y hay bastantes y todos están como felices y volando y no están preocupados o sea y nosotros los preocupamos por como por lo que queramos hacer y así y me gustó mucho el versículo que dijo Samantha una vez y dijo por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis o que beberéis ni por este cuerpo que viviréis no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa mirad mirad las aves del cielo que no que no siembran ni seguía recogen en granos y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta no sois vosotros de mucho más valor que ellas y quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida y por la ropa porque os preocupáis observad cómo crecen los libros del campo no trabajan ni irán pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vicio como uno de estos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al honro no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe entonces aquí les dice que como a los pájaros se alimenta que obviamente a nosotros los va a alimentar con todo lo que necesitamos y a veces me siento tentada para mantener el ritmo de este mundo para que no me quede atrás y a lo que me refiero a eso es como que a mis tareas o mis proyectos o como mucha gente dice vamos a una fiesta o quieres estar en todo lo que tus amigas están como quieres estar como en lo social quieres tener las mejores calificaciones y cuando estás enfocada en eso como te enfocas mucho en lo que la gente piensa de ti y las preocupaciones te empiezan a entrar pero como dice Jesús que no debemos de preocuparnos por eso y y a veces los distraemos y la ansiedad los aleja de Dios al igual que nuestras preocupaciones así que en vez de preocuparnos por qué vamos a hacer en la vida o si vamos a entrar a la universidad de nuestros sueños o si vamos a hacer lo que queremos hacer en la vida como yo quería ser reportera y si eso no da pues Dios sabe lo que Él tiene para mí pero en vez de hacer mi plan y los planes de ustedes en vez de ustedes como planearlo y decir no yo voy a hacer esto entregaselo a Dios y Él y Él lo hará y entregale todas tus ansiedades y preocupaciones y Él Él te responderá y te pondrá una paz y y no vas a estar preocupado para nada así que eso es lo que yo aprendí gracias 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 Gracias. Bueno, antes de empezar quiero hablar de lo que el Señor hizo como en el camino acá porque mi mamá estaba en Reynosa y luego mi papá estaba trabajando y no estaban en la casa y yo como, ay, ¿quién me iba a llevar? Entonces mi mamá dijo, voy a estar ahí en cinco minutos y ya eran las siete y media y yo como, ay, ¿verdad? Entonces mi mamá llegó y luego ya me trajo, o bueno, mi papá, perdón. Mi papá me trajo y luego llegué aquí y decía como cinco minutos y yo como, wow, el Señor me trajo y yo pensaba como, ay, no voy a llegar, ¿verdad? No voy a llegar, ¿verdad? Entonces el Señor me hizo ver que como Él me trajo aquí y que no dude en Él porque yo estaba como dudando y yo como, ay, no voy a llegar, bla, bla, bla. Entonces sí, entonces ya voy a empezar. Primero voy a empezar de lo que aprendí el viernes. El viernes vine y vine con un corazón como que quería aprender más de Jesús y el Señor me enseñó que tenemos que venir con un corazón así, un corazón de querer aprender más de Jesús, de no nada más venir a la iglesia y sentarnos, ¿verdad? De aprender más de Jesús y anhelar más de Él. Entonces el primer día del viernes lo que aprendí fue que Jesús nos perdona de todos nuestros pecados, de como los pecados que nosotros hemos cometido no se compara al amor que Dios tiene con nosotros y el perdón que Él nos da, que cualquier pecado que nosotros hemos cometido no se compara al amor que Él nos tiene y que Él nos perdona por lo que nosotros habíamos hecho, que su amor es más grande, que Él no le importa qué habíamos hecho en nuestra vida pasada antes de conocerlo, que Él importa lo que vamos a hacer cuando lo conozcamos y lo que vamos a hacer para su reino. Entonces una cosa que dijo Ramsés que me impactó mucho fue que si nosotros empezamos a pecar y que estábamos con Él y luego volvemos otra vez a nuestra vida pasada, que Él está dispuesto a empezar de cero con nosotros, que Él puede empezar de cero con nosotros y ayudarnos a estar donde estábamos y hacernos más grandes en su reino. Y la segunda cosa que aprendí fue que en la predicación que dio Luis, que dijo que las palabras de Dios son poder y no solo son palabras. Y nosotros somos, yo, perdón, yo como leía la Biblia, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, y yo, ay, en serio, todas las prodigios que Jesús hizo, o sea, son de verdad, o sea, en realidad Jesús caminó sobre las aguas, o sea, en serio, ¿verdad? Entonces el Señor cuando me salvó, Él dijo, tú tienes que tener más fe en mí y eso es algo que yo le pido a Dios todos los días, que me dé más fe todos los días, porque nosotros tenemos que tener fe en Él, y en este congreso aprendí que tenemos que tener más fe en Él, porque Él es grande y Él existe, y tenemos que tener fe que Él es grande y que Él va a trabajar en nosotros. Y que lo que Él nos da, lo que nosotros escuchamos, no solo son palabras que no deben de entrar en un oído y que del otro oído se caigan, que lo tenemos que escribir en nuestros corazones, que todo lo que escuchemos aquí en la iglesia, que lo usemos en la vida real, que no nada más se quede aquí, que vayamos afuera de la iglesia y hablar de Jesús y compartir su mensaje que es la salvación. Y yo soy muy penosa, o sea, ahorita estoy roja, ¿verdad? Soy muy penosa y le pedí al Señor que me quite toda la pena, porque a veces mis amigas están hablando y yo les quiero decir de Jesús, pero, o sea, en mi corazón yo digo, ¡ay, qué oso, verdad! Entonces le pido a Dios que me quite la pena. Y en la escuela conocí a una amiga y luego dijo, ¡ay, Ceci, siempre estás sonriendo, siempre te estás riendo y todo! Siempre estás como, ¿verdad? Y yo le dije, ¡ay, es Jesús, verdad! Jesús está en mi corazón. Y cuando dije eso, yo, ¡ay, hablé de Jesús, por fin! ¿Verdad? Entonces, dije, ¡ay, yay! Esa es la primera etapa que pasé, porque cuando escuché la predicación del pastor y luego nos pasó a que ore por nosotros y que dijo que si queríamos que Jesús nos usara, entonces, literal, como un día, como después del retiro eso pasó y yo, ¡ay, Jesús, me estás usando! Y otra cosa que aprendí es que Dios no solo quiere que seamos salvos, Él quiere que nos use, Él quiere que abremos nuestros corazones y que Él trabaje en nuestra vida, que no solo nos quedemos de que, ¡ay, soy salvo y acepta a Jesús! No, que también tenemos que aprender más de Él y abrir la Biblia en serio y como leerla, porque a veces yo no leo la Biblia yo, ¡ay, verdad! Y tenemos que abrir nuestras Biblias y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento de entender su palabra, porque a veces leemos la palabra y nosotros, y yo en realidad digo, ¿qué significa esto? Y luego ya le pido al Señor que me dé la sabiduría para entenderlo, que me dé la gracia para entenderlo, y se me viene, y el Señor, el Señor me reveló, como dije, que tenemos que trabajar para su reino, porque no solo nada más estamos aquí para ser salvos, que tenemos que trabajar y traer a las almas a Cristo, ¿verdad? Porque nuestro punto en esta vida, cuando nosotros nos muramos y estemos delante del Señor, Él no nos va a preguntar como cuántos capítulos de Stranger Things viste, ¿verdad? O cuántas series viste de Netflix, no, nos va a preguntar de que cuántas almas les hablaste de mí, cuántas almas salvaste, cuánto leíste de la Biblia. Entonces, eso aprendí de que yo necesito hablar más de Cristo, que se me quite la pena que empiece a hablar de Él y que empiece a leer más su palabra y que abra mi corazón y que se me quede todo lo que me dicen. Y eso es todo. Padre Santo, te pedimos que uses a Erika, Padre Santo, a que ella no esté hablando, sino tu santo espíritu, que todo lo que diga, Padre Santo, sea edificación para nuestras almas, que todo se nos quede, Padre Santo, y que nos regalude el corazón, Padre Santo, y que seamos útiles, Padre Santo, que nos uses, y que uses a Erika, Padre Santo, como un vaso útil para tu reino. ¿Cómo están? Casi nunca me subo aquí, entonces, ay, este, bueno, algo que yo aprendí, este, bueno, toda la verdad del Congreso creo que para todos fue de gran bendición, este, y yo la verdad estaba como con un corazón dispuesto, un corazón con un anhelo de aprender, este, que realmente yo estaba así con que, bueno, veía en el, cuando estaban viniendo y decía, es que son puros chiquitos, o sea, veía pura gente así chiquita, pero realmente Dios siempre obra y Dios siempre habla y no importa la edad que tengamos, ni cuánto tiempo tengamos en la iglesia, ni cuánto tiempo, este, pasemos leyendo la Biblia, si ya habíamos leído ese capítulo, Dios siempre habla, Dios siempre se muestra hacia nuestra vida. Una de las cosas, este, que en este tiempo, en estos días pude entender, o que Dios volvió a hablar a mi vida, fue lo importante de entender quién es Dios en nuestras vidas, quién es Él para, este, para nosotros. Y una de mis notas, aquí la puse yo, la mayoría de las veces la limitante de nuestras vidas, para ver el poder de Dios, es nuestra incredulidad. Nosotros no creemos lo suficiente, nosotros no creemos que Dios nos puede usar, nosotros no creemos que, que yo puedo ser el que pudiera compartir, este, creo que los que hemos hablado, o los que se han parado aquí, siempre la conclusión es, yo creía que no era esto para mí, yo creía que esto no era para mí, o sea, qué pena hablar, qué pena compartir, pero, pues bueno, Dios aquí nos tiene, este, y siempre nos usa, Él siempre está dispuesto a, a, a darnos más para que nosotros le podamos compartir a otros. Eh, algo que, que es súper importante y que Luis lo mencionó en la prédica del sábado en la mañana, es que Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere transformar nuestros corazones, quiere transformar nuestra familia, nuestra casa, Él quiere transformarnos, este, y muchas veces nosotros mismos somos esa misma limitante, ay no, qué pena, ay, es que está bien padre irme al antro, ay no, es que está bien padre echar el chisme, o ay no, está bien padre hablar de tal manera, o, y saben, lo, el único que se está haciendo daño somos nosotros, porque estamos impidiendo el poder de Dios que sea reflejado en nosotros mismos. Y, eh, yo quiero que me acompañen a Primera de Corintios 4, del 19 al 20, y me dicen cuando ya estén ahí. Ya todavía no, ¿sí? Ok. Dice, pero pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, en el versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, yo creo que durante todo el fin de semana, lo que más se hablaba era el poder de Dios hacia nuestras vidas, o el poder de Dios, quién es Dios para hacer las cosas. Y, realmente, nosotros ni siquiera nos podemos imaginar la magnitud de Dios. Nosotros, nuestras vidas, o nuestra mente, nunca lo va a poder entender, porque Él va más allá de quiénes somos, de lo que pensamos, de lo que creemos. Este, una de las versiones, yo estaba leyendo, eh... La versión, no le puse aquí qué versión, creo que es la nueva traducción viviente, dice que el reino, dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir en el poder de Dios. Y creo que eso es algo que nosotros siempre dejamos de un lado, vivir en el poder de Dios. Dejamos, al menos yo en lo personal, era como que sí, vengo a la iglesia, sí, vengo a jóvenes, sí, vengo a mi reunión los viernes, sí, oro, sí, esto. Pero a veces como que dejo a un lado eso, como que el poder de Dios lo limito yo misma. Y eso es algo que no se nos puede olvidar nunca, que nuestras vidas tienen que ser vividas en... Nosotros tenemos que vivir en el poder de Dios. Este, otro de los puntos, mientras yo estaba meditando, en que voy a compartir qué es lo que voy a decir. Otro de los puntos que yo puse aquí, que es muy importante que nosotros demos el paso de fe, donde vivimos nuestras vidas para Dios. Y si me acompañan a Gálatas 2.20, por favor. Ustedes me dicen cuando ya. ¿Lo están poniendo? No. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí nos demuestra un poquito de lo que Dios hace, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, no... Si Él no se limitó a dar su vida por mí, ¿por qué yo lo voy a limitar a que Él obre en mí? Entonces, para mí eso sí fue algo como que dije, pues es verdad, o sea, ¿quién soy yo para limitarlo? ¿Cómo se me ocurre a mí, Erika, limitar a Dios? ¿Sabes qué? Aquí no te metas, aquí no lo hagas. Entonces, sí tenemos que ser súper cuidadosos en eso, que nosotros no podemos limitar a Dios. Y que es algo que es de diario, o sea, no porque una vez le dije, o sea, es diariamente irnos crucificando, diariamente irlo buscando, porque si lo haces un día a la semana, pues te quedan seis, pues ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, no puede ser así, tiene que ser diario, 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 el que nosotros vayamos delante de Él y decirle, la verdad, necesito que tú obres. Y conforme nosotros lo vayamos haciendo, Él se va a ir mostrando en más áreas de nuestra vida, que nosotros probablemente ni siquiera imaginábamos, y Él se sigue mostrando en esas áreas donde Él va a seguir trabajando. Y algo que también que vimos en el taller de grandes o en el taller de profesionistas con los de college era que nosotros hemos sido apartados para Dios, para ser santos. Y creo que ahorita es muy natural de decir, hay X, o sea, no pasa nada. En realidad, nuestra vida como hijos de Dios, uno de los propósitos de nuestra vida es ser santos. Nosotros no podemos seguir con esa idea de que no pasa nada, no pasa nada, sí pasa. Y nosotros estamos puestos, o nosotros somos como hijos de Dios. Nuestra tarea es ser ese ejemplo para otros, de decir, ¿sabes qué? Como lo que decía esa señorita, de que, ay, es que tú estás bien feliz. A veces que le decían sus amigas, sí, porque Dios está en su corazón, Dios está en ella. Entonces, ¿qué hay? Hay un reflejo de que es Dios. Entonces, a veces queremos aventarles la Biblia a la gente y queremos decirle, ay, esto, esto. Pero con bibliazos no lo vamos a lograr. Es nuestro ejemplo, es ese reflejo de santidad donde la gente va a decir, ¿qué rollo? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no esto? Eso es lo que cambia nuestra vida y eso es lo que impacta a los demás. A veces el hablar y el hablar no da porque tus acciones son diferentes. Entonces, en Levítico 20.26 dice, ¿Habéis, pues, de serme santo porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos? Entonces, aquí dice que seamos santos porque Él es santo y Él nos ha apartado de los pueblos para que seamos suyos. Entonces, otras versiones mencionan que somos distinguidos entre las demás o separados de los demás. Entonces, creo que no podemos seguir con esa actitud de, ay, aquí cumplo el domingo, pero en la semana me porto de la misma manera. Nuestras vidas tienen que reflejar esa santidad. Nuestras vidas tienen que reflejar que Jesús vive en nuestro corazón, que somos hijos suyos, porque así no de nada sirve que le compartas a otros y tu vida no refleja nada. Y otra de las cosas que hablábamos en eso es sobre el camino de la santidad. Es, creo que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta lo que hablamos, lo que vemos, lo que decimos, aún nuestros pensamientos, llevarlos a Dios y decirles, ¿sabes qué? O sea, estoy pensando cosas que no van de acuerdo a tu palabra. Y creo que, bueno, no creo, estoy segura que todas las veces que estamos aquí, ya sea miércoles, domingos, siempre lo que se habla es, el filtro es la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? De cómo me comporto, qué es lo que hablo, qué estoy pensando. Y algo súper básico es, ¿cómo me porto en mi casa? ¿Cómo me porto en la escuela? ¿Cómo me porto en mi trabajo? Realmente reflejo ser hijo de Dios. Y lo que vivimos en encuentro, creo que a todos nos marcó. Hubo muchas cosas que a todos nos marcaron. Pero nuestra vida sigue después de encuentro. Nuestra vida, o sea, no es como que, ah, bueno, ese fin de semana súper padre y ya. Creo que tenemos un camino que tenemos que seguir en nuestra escuela, en nuestra casa, con nuestros amigos, en el área donde tú estés. Pero no podemos seguir con eso de, pues ya lo debí una vez y ya. O sea, no, es diario, es diario el que nosotros andemos por ese camino de santidad. Y en Isaías 35, 8, dice, Entonces, creo que ahí nos dice muy claro el que dice, el que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y no significa que todos somos torpes. Pues creo que todos la regamos en diferentes maneras. Pero al final de cuentas, lo que nosotros debemos hacer es otra vez ir a los pies de Jesús y otra vez decirle, te necesito. Y probablemente la regué y la vamos a regar muchas veces, pero nunca se nos puede olvidar que él es él. Por él estamos aquí, por él vivimos, por él respiramos, él nos creó. Entonces, tampoco significa como que, ay, es que es súper difícil. Creo que para eso estamos nosotros como grupo de jóvenes, para apoyarnos los unos a los otros, para decir, ¿sabes qué? Échame la mano con una oración. Si quieres, puede ser específico, si no, no. Pero es importante que entendamos que para eso estamos nosotros. Y que a veces, pues sí, lo vamos a regar. Y yo probablemente me voy a, soy a veces muy perfeccionista y a veces soy como que tiendo a enojarme muy rápido por lo mismo, porque soy muy perfeccionista y creo, quiero que todas las cosas sean así. Pero realmente, pues todos cometemos errores, las cosas nunca van a ser perfectas. Pero es ahí donde yo tengo que ir a los pies de Jesús y decirle, ayúdame a ser más paciente, a entender que no todos pensamos igual, que no todos somos iguales. Y bueno, yo quiero terminar con un versículo en Lucas 22.32 que habla un poquito sobre esto. No más, espérenme. 22.32, Lucas. Entonces, bueno, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, quiero que sepan que yo también oro por ustedes, oro por cada uno de los que estamos aquí. Y creo que todos en lo individual, pues a veces podemos estar orando unos por otros a que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe no falle, que nuestra fe no se detenga. Y es muy fácil perder la fe, es muy fácil, porque se te mete un pensamiento y ya, y ya valió. Pero nuestra fe no debe de fallar, aunque las cosas no se vean, aunque digas es que no, no va a pasar. Si pasa, Dios se encarga. Y compartirle a los demás de lo que vivimos, de lo que vivimos en encuentro, de lo que vamos a seguir viviendo. Y esa va a ser la única manera en la que más gente pueda conocer de Dios. Entonces, bueno, eso ya era lo único que yo les quería compartir. Pues muy bien, muchachos, gracias a Dios. La verdad que bien poderoso y bien valioso en las intervenciones de todos. Nos gozamos de que Dios les haya hablado a su corazón de eso. Por eso hacemos todo esto. Por eso hacemos los miércoles, los viernes, los estudios en casa, los domingos, todo el trabajal que representa el encuentro y ese tipo de actividades, la hacemos justamente por eso, por esa semilla que siembra el Señor en nuestro corazón y ese proceso de transformación que empieza a hacer el Señor, donde empiezas a ver tangiblemente lo que es Jesucristo. Empiezas a tocar lo que Dios hace en tu vida, porque empiezas a ver un entendimiento y dices, ese es Dios. Eso que viví es Dios. Eso que pasó, por ejemplo, ahorita decir, yo, para mí fue claro que Dios me hizo llegar a tiempo aquí. Se empieza a ver a Cristo en todas las cosas y eso empieza a ser algo real y haz de cuenta que empieza el Señor a enamorarte y empieza el Señor a abrir tus ojos espirituales, como el siervo de Eliseo que me encanta ese pasaje, cuando le dice Señor, abre los ojos a este compa para que vea y de repente empieza a ver lo espiritual el cuate y se le paran los pelos de ver, porque en lo espiritual es real, existe y es poderoso y Cristo reina. Entonces, todos los puntos me parecieron súper importantes. La cuestión de dedicarle tiempo al Señor, tiempo de calidad, no es una cuestión de decir, bueno, la clase de matemáticas muchas veces nada más es de 8 a 9 y ya no vuelves a pensar en las matemáticas o no quieres pensar en ellas en todo el día hasta la siguiente clase que te trae la tarea o lo que tú quieras. Pero con Cristo no es así, con Cristo es vivir a Cristo. Entonces, te dedicas un tiempo, como decía Anita, bien importante, pues dedicarle ese tiempo, pero no se trata de decir, ah, bueno, es que tiene que ser, la Biblia dice que tiene que ser tres horas, tiene que ser dos horas. El tiempo que le dediques a Dios es importante. Entonces, el Señor va a ir hablándote de eso y a lo mejor hay veces que vas a poder dedicarle más tiempo que otras veces, pero siempre tu corazón va a estar dispuesto a vivir a Cristo todo el día. Porque orar no es acá con incienso, luz apagada y todo en el cuarto. Si no puedes hacerlo todo el día, todo el día, estar en oración con el Señor en todas las cosas que vives. Por ejemplo, en mi trabajo hay veces que salgo a las 7 de la mañana y regreso hasta las 9 de la noche a la casa, 10, y es, pues, durante el día estás viviendo a Cristo, estás con Él, estás en cualquier chanza que tienes, estás orando, estás pidiéndole por sabiduría al Señor en todo momento. Entonces, algo bien importante. Y luego hablan acerca del noviazgo, que es algo súper relevante. Y se mencionaba algo bien importante acerca del yugo es igual. Y es que la palabra habla de eso, la palabra es clara con eso, pero el yugo es igual. Yo creo que entendamos una cosa, es una cuestión de amar a Dios. Entonces, el hecho de ser cristiano no cumple el requisito. ¿Sí me explico? Ahí puede haber yugo desigual en la iglesia cristiana, por supuesto también, porque se trata de un amor. Lo que tú debes de buscar es una persona que ame a Cristo. Ese es el punto. Una persona que haya entregado su vida al Señor. Porque tú puedes decir, ah, bueno, este cuate es cristiano, o esta chava es cristiana, ¿sabes qué? Check el versículo ese, yugo es igual, ya la hicimos. Y resulta que el pelado aquí está, y afuera vivimos como si no conociéramos a Cristo. Y eso va a ser un yugo desigual para ti, aunque venga tú bien mi iglesia. Eso es súper importante que entendamos. El yugo que el Señor nos está pidiendo es decir, los dos deben de correr a Cristo. Los dos deben de amar a Cristo. ¿Por qué? Porque eso va a ser, si vemos la película del yugo o no, es que es algo bien importante. El yugo es una cosa que se le pone a los bueyes para arrastrar el arado, para hacer los surcos, para sembrar. Y esa cosa que llevan ahí, es un pedazo de madera con un fierro que llevan en el cuello, que cuando los dos animales van caminando al mismo tiempo, uy, andan platicando y chiflando y cuanta cosa. Pero si un animal se queda tantito atrás, esa cosa le genera tanto dolor al buey que se frena, porque duele terriblemente en el cuello de ese fierro que traen aquí arriba. Entonces, lo que el Señor nos está poniendo es ilustración para decir, agar la onda que así va a ser. Si tu pareja, la que tú escoges, no está corriendo con Cristo de la misma manera, el Señor puede hacer muchas cosas, pero si no está corriendo así, te va a doler. Va a ser doloroso en tu vida. No va a ser algo placentero. Sobre todo, esa palabra es para el cristiano, es para que conoce al Señor, a eso me refiero. No estoy hablando de una religión, para que conoce al Señor. Porque siempre les hemos dicho, mi señora y yo andábamos bien para el monte los dos antes de casarnos. Ahí no había yugo desigual porque los dos andábamos, pues, pancate la fregada. Pero si ella hubiera conocido al Señor o yo hubiera conocido al Señor, entonces ahí sí hay un yugo desigual porque yo soy una persona que conozco a Cristo y resulta que estoy escogiendo como pareja a una persona que no conoce a Cristo. Y uno siempre dice, ay, yo lo convierto. Compadre, tú no conviertes a nadie. Es Cristo el que hace eso. Entonces, tú le puedes compartir a la persona de Cristo y le puedes presentar a Cristo y todo. Y ya sabrá Dios qué hace con esa persona. Y a lo mejor si Dios se la pone en otro momento, cuando esa persona ha entregado su vida a Cristo, yo no te voy a otro cantar. Pero lo importante de este punto es este, que no estamos muchos de nosotros en edad para eso. Porque la palabra de Dios habla que el noviazgo es para casarte. Entonces, ya ahondaremos más en esos temas, pero excelente revelación de Dios, porque es muy importante, cerca de la ansiedad también tremendo, de cómo descansar en el Señor, entregar las cosas al Señor. Por ejemplo, todo el día de hoy anduve súper ansioso y yo estaba, Señor, te lo entrego, te lo entrego. Y es una entrega diaria, es una entrega diaria. Tú das ese paso de fe todos los días con Dios. Podríamos decir, ah, ya lo hice en 1999, ¿no? Todos los días con el Señor, esa es esa entrega. Y hablabas, Ceci, también, cosa bien importante acerca de esa disponibilidad, de ser instrumento de Dios. De veras, eso es algo que nomás el Señor pone en el corazón de las personas. Ese deseo de compartir de Cristo, eso nomás lo hace Dios. Y es algo súper importante. Y tienes que dejar que lo haga. O sea, tienes que dar ese paso de fe a decir, porque todos pasamos por eso, decir, no estoy capacitado. Y esta raza, ¿qué va a pensar de mí si yo le digo de Cristo? Mira, ¿sabes qué? El Señor empieza a trabajar de tal forma en ti que no puedes vivir de otra manera. Entonces, es imposible que no hables de Cristo. Porque Cristo es parte de ti. O sea, no es que andes queriendo compartir una religión, sino que simplemente estás hablando y de la abundancia del corazón a la boca y si tu corazón está lleno de Cristo, va a salir Cristo. Porque está lleno tu corazón de Cristo. Entonces, si está lleno de... Yo siempre uso el mismo ejemplo, pero ya ahorita ya ni es fan popular, pero no sé cuál sería ahorita, porque siempre digo Los Simpsons, pero era de mi generación. Si está lleno de Los Simpsons, pues solamente van a salir puras cosas que dice el Bart Simpson y el otro y así, ¿no? Pero si está lleno de la palabra de Dios, es lo que va a salir. Entonces, va a ser imposible que no compartas de Cristo, porque vas a estar cotorreando con un compa. No, que sí, que este, que el otro. Sí, es que el Señor es tremendo. ¿Cómo dijiste? Ah, bueno, es que el Señor es tremendo. A ver, platícame un poco más de eso. Porque es algo natural, es algo que forma parte de tu vida, no es que tú quieras presentarte de una manera. Por eso la importancia de esa sinceridad en la relación con Cristo, porque el Señor hace lo demás. Entonces, es bien tremendo eso. Y bueno, y lo último que vimos, eso es fundamental y quiero que tú lo medites acerca de vivir en el poder del Señor. Mira, yo creo que entiendas una cosa. Dice en Hechos, recibiréis poder. Es algo que Dios ha derramado sobre nosotros en nuestra fe en Jesús. Para que tú y yo caminemos y vivamos en el poder de Dios. El poder del Señor está diseñado para que tú y yo vivamos en Él, para que nos movamos ahí, en ese estado que tiene el Señor, donde Él opera en poder. Entonces, la importancia de entender quién es Dios en tu vida, para creer esa verdad, porque esa es la verdad de Dios, y caminar en eso. Entonces, ahora no quiere decir que caminar en el poder de Dios, quiere decir que nunca vas a tener problemas. Porque luego vemos estas películas de God Almighty y todas estas cosas, de que ahora soy Dios yo y hago todo. El poder de Dios es derramado sobre nosotros para atravesar todo lo que vamos a enfrentar. Porque vamos a atravesar cosas bien difíciles, pero el poder de Dios nos va a hacer atravesar eso, nos va a hacer atravesar el fuego y no nos vamos a quemar. Eso es lo que dice la palabra en Isaías. Entonces, medita en eso, porque Dios quiere que vivas una relación con Él así, no que ibas a una relación con Él religiosa o de palabras, sino que quiere que vivas, que camines el poder de Dios. Y cuando Dios te ponga una persona, ¿para qué ores por ella? Que entiendas que el poder de Dios opera a través de nosotros y que tú vayas y declares poder sobre esa persona. ¿Tú qué sabes que Dios va a hacer a través de ti? No eres tú, eso sí te lo digo, pero dale esa chanza a Dios. A mí me ha tocado, de veras, vivir experiencias donde das ese paso de fe, y ves lo sobrenatural de Dios en algo así, que órale, esto es, el Señor está cañón. El Señor está cañón. Yo quiero que entiendas eso. El Señor es verdadero, es poder, y Dios te ha creado a ti para que tú seas portador, seas un conducto de ese poder. Amén. Bueno, pues vamos a orar ya para darle gracias a Dios. De verdad que me gozo. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Señor, me gozo, me gozo, me gozo en el Señor por lo que hizo con ustedes y por lo que pues espero en el Señor que siga haciendo. Me gozo de que haya jóvenes nuevos aquí, pues producto de la voluntad del Señor y que siempre hemos dicho que los encuentros, si una persona, si una persona es tocada por el Señor a través de esto que hacemos, es ganancia. Y a los que estamos en el Señor que nos reafirma nuestra fe es ganancia. Entonces nos gozamos de ver caras nuevas como un producto de esa voluntad del Señor. Entonces vamos a orar, Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres, Señor, compasión, porque eres, Señor, perdón, eres misericordia, eres restauración, eres sanidad, eres todo eso nosotros, Señor. Y te damos gracias porque hoy estamos aquí, Señor, totalmente imperfectos, Señor, totalmente, Señor, pues como tú nos ves y venimos a aclamar a ti en humildad, a decir, Señor, haz esa obra en mí, Señor, trabaja en mí, hazme cosa nueva, cada día, cada mañana levantarnos a decir, Señor, te necesito, Señor, no puedo vivir sin ti, Señor, eres todo para mí. Y eso es lo que el Señor está anhelando en nuestra relación con nosotros. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, tu palabra actúa en nosotros, tu Espíritu Santo habla a nuestro interior y nos revela cosas para poder caminar en tus principios, para poder caminar en tu voluntad. Y yo te doy gracias por ello. Bendice a cada uno que estamos aquí, que todo lo que hayan recibido, Señor, aun cuando no hayan compartido testimonio aquí, que aprovechen este tiempo para meditar en eso, para escudriñar qué fue lo que recibieron y atesorarlo. Y te aconsejo que hagas ese ejercicio, que escribas lo que Dios te habló, porque luego después se te va a olvidar, escríbelo en tu cuaderno, en la computadora, todas las cosas que el Señor habla a tu corazón y eso va a ser de gran bendición. Yo lo he hecho en mi vida y de repente voy a documentos que tengo en mi computadora de cosas que Dios me habló hace años atrás y las vuelvo a leer y digo, Señor, sigues cumpliendo tu promesa hoy. Tres, cuatro años después sigues siendo fiel a lo que tú hablaste. No eres fiel a mí, eres fiel a lo que tú dijiste y yo te doy gracias por ello, porque el Señor yo sé que te está diciendo cosas a ti y el Señor va a ser fiel en lo que a ti te está diciendo. Y Señor, te pido que nos pongas en nosotros valor para compartir de ti, que nos pongas valor para ser discípulos tuyos, porque sabes que se necesitan pantalones para ser un discípulo de Jesús. Es más fácil no ser discípulo de Jesús, es más fácil seguir las corrientes de este mundo. Lo difícil en la valentía se necesita traer el pantalón bien puesto es para ser discípulo de Cristo, para ir en contra a la corriente, para ir en contra a lo que el mundo nos dice. Yo te pido que pongas en nosotros valor de nuevo, poder, Señor, para caminar conforme a tu voluntad en contra de todo, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que pongas en nuestra mente y en nuestro entendimiento ese drive de compartir de ti, que la gente conozca de ti, tu Espíritu Santo que nos impulse a compartir de ti con nuestra boca y con nuestros hechos, porque no se trata nada más de compartir con la boca, ni se trata nada más de compartir con los hechos, sino van las dos cosas juntas, porque dice que somos sacerdocio escogido, pueblo santo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó con nuestra vida y con nuestra boca, Señor. Te alabo, te bendigo, porque yo sé que nos has capacitado a todos los que estamos aquí para hacer eso. Padre, te damos gracias, bendice la semana a cada uno de los que estamos aquí, que llevemos esta palabra a nuestras casas, Señor, todos esos testimonios de valor, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, pues bueno, pues estamos despedidos, nos vemos si Dios quiere. Este viernes hay estudio de jóvenes profesionistas, entonces pues, si tú estás en la universidad o ya, es el college y profesionistas, ¿verdad? Si estás en la universidad o si eres profesionista, estás invitado a ese estudio, empieza a las siete y media, de siete y media a como nueve más o menos, nueve y media. Entonces, pues, están invitados, sale y nos vemos si no el domingo. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.